Si alguna vez has amanecido con un fuerte dolor de cabeza después de una noche de copas y no has sabido cómo quitarte ese malestar rápidamente presta mucha atención porque en este video voy a enseñarte a cómo puedes evitar o quitar una resaca rápidamente ¡Acompáñame! Bien, si te excedes en el consumo de alcohol es lógico que al día siguiente vas a tener una resaca de todas maneras y esto se da porque el alcohol es un potente deshidratante cuando nosotros ingirimos alcohol este entra a nuestro doctorante sanguíneo y lo que va a hacer es elevar nuestra frecuencia cardíaca y nuestra presión arterial también te has dado cuenta que después que consumes alcohol vas más bien al baño que de lo debido esto se da porque el alcohol es un líquido y al ser líquido el cerebro interpreta como si fuera agua por tanto manda un mensaje a los riñones diciéndoles que estamos ingiriendo gran cantidad de líquido y por lo tanto manda a trabajar el doble a los riñones para que desechen el agua de nuestro cuerpo por otra parte cuando sufrimos de resaca al día siguiente el órgano más afectado sobre todo es el hígado el hígado va a tratar de desintoxicar nuestro cuerpo porque hemos consumido grandes cantidades de alcohol por eso no es bueno utilizar medicamentos al día siguiente para cortar la resaca porque imagínate le está dando doble o el triple trabajo al hígado para metabolizar todo el acetaldehido y todos los procesos bioquímicos que este congib que esto que metabolizar alcohol requiere además no es bueno también olvidámonos olvidémonos de los mitos que dicen que para cortar la resaca voy a beber más alcohol eso es mentira y también olvidate de que para cortar la resaca voy a comer un buen ceviche con ají con harto ají esto lo que va a hacer es empeorar más la situación y sobre todo le va a caer bomba a tu cuerpo y tu hígado lo vas a destrozar en vez de hacer eso sigue estos consejos que te voy a dar a continuación lo primero que debes hacer es tomar bastante agua debes rehidratarte después de venir de la reunión asegúrate de tomar la mayor cantidad de agua posible esto va a permitir que no tengas un fuerte dolor de cabeza al día siguiente además también puedes usar las bebidas deportivas que son buenas porque tienen los electrolitos suficientes como para rehidratarlos ese día tu dieta debe ser a base de frutas y verduras evita a toda costa de grasas también consume sumos de fruta como por ejemplo un jugo de naranja que será bueno para tu organismo también puedes consumir los derivados de la vitamina B por ejemplo puede ser B1, B6 o B12 ya que se ha comprobado que puede ayudarte a disminuir o a saciar el malestar que tiene y esto lo puedes encontrar en el jugo de tomate y en el plátano son muy buenos porque te van a ayudar a que la resaca desaparezca también puedes ingerir leche y huevos porque se ha comprobado que estos elementos tienen una proteína llamada la cisteína bueno un aminoácido que lo que hace es disolver el acetaldehído que está produciendo el hígado producto de la descomposición o al tratar de metabolizar el alcohol así que consumirlo puede ser muy beneficioso y sobre todo duerme todo lo necesario que puedas porque si has comprobado que la resaca pasa después de las 24 horas duerme todo lo que sea necesario y no te olvides de consumir los elementos que te he dado anteriormente recuerda no utilizar medicamentos porque le estarías haciendo más daño a tu hígado y eso a largo plazo pueden haber complicaciones como por ejemplo problemas hepáticos además consumir alcohol a corto plazo te trae muchos problemas como por ejemplo accidentes de tránsito problemas familiares o problemas con tu pareja así que pon en práctica estos consejos que te he dado el día de hoy no olvides de suscribirte a mi canal para estar enterado de todos los videos que publico todas las semanas compártelo en tus redes sociales y te mando un fuerte abrazo nos vemos en próximos videos